Gracias Yaritza por esta entrevista. El pasado 9 de febrero la dictadura de Daniel Ortega desterró y despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos. Sin embargo, aún mantienen carcelados a otros 35 reos de conciencia, entre ellos al obispo Rolando Álvarez. ¿Qué información tiene la unión de presas y presos políticos sobre los reos de conciencia que continúan en las cárceles? Hasta el momento hemos tratado de mantener comunicación con los familiares de presos políticos para ver la situación en la que se encuentran los 35 que quedaron en las cárceles luego de la escarcelación. Lo que nos han dicho es que muchos no han podido tener contacto con sus familiares desde que se dio la escarcelación de los 222 y eso ha sido realmente preocupante porque no se sabe en qué estado están ni dónde los movieron, si los movieron porque algunos los movieron de celda y pensaron que los iban a liberar. Sin embargo, solo fue como un movimiento de un lugar a otro en el mismo sistema penitenciario. Entonces, aún estamos a la expectativa de cómo están y cuál es la situación en la que están los presos políticos actuales. Y pues hasta el momento estamos también pendientes del alza de la lista porque va incrementando también con las nuevas detenciones y el asedio constante. Desde la escarcelación de los 222 tenemos entendido que han habido un incremento en el asedio hacia los escarcelados políticos y se teme pues que hayan represalias en contra de las personas que continúan en el país y que son obviamente personas que ya están fichadas por el régimen, por así decirlo, como los expresos políticos del 2019 y otros que continúan en el país. Hemos escuchado algunos testimonios de los excarcelados políticos. Vos fuiste presa política entre 2018 y 2019. ¿Cuáles son las secuelas físicas, emocionales y personales que les deja la cárcel? Entre las secuelas físicas nosotros hemos encontrado que realmente las personas todavía tienen como las secuelas de patologías médicas que se contagiaron en la cárcel o que se provocaron en la cárcel, que se desarrollaron durante el periodo de detención arbitraria como lo que ya mencionaba, hongo, gastritis, los problemas de la presión que muchas personas no padecíamos de la presión y ahora sí estamos padeciendo de eso, úlcera, caída del cabello, problemas en la piel. Y eso provoca además de obviamente las secuelas de estas enfermedades, otro tipo de secuelas graves como la migraña, los dolores de cuerpo y musculares, los dolores de estómago, problemas del colon. La restricción del movimiento en el caso de las personas que tuvieron lesiones en los huesos, que fueron quebraduras o heridas mal sanadas, esas personas tienen ciertas restricciones de movimiento y dolor constante en las articulaciones. Y en las torturas psicológicas, perdón, podríamos mencionar un montón, pero creo que voy a reducirlas a ansiedad, depresión, claustrofobia, espasmo, disociación, aislamiento, la incapacidad para volver a retomar sus proyectos de vida, paranoia, insomnio, pesadilla, ideaciones de suicidio y también la dependencia a fármacos o incluso a drogas que se ha provocado también por la misma condición y prolongación de las secuelas que no han sido tratadas. El año pasado ustedes lanzaron la campaña Justicia con Memoria y con ella presentaron un informe titulado Detenidos, Torturados y Desplazados, con el relato de excarcelados políticos de la dictadura. ¿Qué dice este informe sobre los tratos en las cárceles y los testimonios de los prisioneros? Aparte de la descripción de las torturas y de las condiciones, presentamos en el informe una descripción de lo que ha sido vivir como excarcelado político en Nicaragua. Las personas han tenido que sobrevivir en Nicaragua bajo el constante asedio, las amenazas, la persecución y la criminalización que implica un montón de aspectos como la negación del servicio de salud, la negación de la educación y también la negación de otras gestiones que se pueden hacer en las instituciones del Estado y que a las personas que son excarceladas políticas se les ha negado completamente. A muchos últimamente también tratando de huir del país han tratado de acceder a pasaportes, documentos de identidad y también se les ha negado completamente. Y aparte de todas las agresiones que se han dado, pues ya tenemos hace poco la detención del profesor Juan Bautista Guevara, que también es miembro de la organización y que fue detenido, golpeado y luego amenazado para que se fuera del país. Él tuvo que salir huyendo del país por estas mismas amenazas. Entonces esto no es algo, digamos, lo que quiero dar a entender es que no es algo aislado, sino que ha sido algo recurrente a los excarcelados políticos que han tenido que vivir constantemente y que ha provocado también otro tipo de secuelas, como la paranoia, la ansiedad, la imposibilidad también de tener una estabilidad que les permita superar estos traumas. Y esto provoca un estrés postraumático constante, porque aparte de todo lo que tuviste que sufrir durante la cárcel, las torturas que tuviste que sufrir, aparte estás constantemente pensando en que eso se puede repetir. ¿Cómo se puede mantener la demanda de liberación bajo el estado de sitio policial en Nicaragua? Hemos también hecho mucho hincapié de la UPPN en que se debe hacer una estrategia conjunta entre toda la oposición, entre todas las fuerzas opositoras, todas las organizaciones pro-democracia para lograr la libertad de los presos políticos. Y obviamente en Nicaragua, por el nivel de represión tan alto que hay, no se podría recurrir a movilizaciones ni a protestas para la liberación de los presos políticos. Sin embargo, hay otros mecanismos. Nosotros hemos insistido mucho en la utilización del ciberactivismo y de la utilización de las redes de las organizaciones para crear realmente una imagen de colectividad o de unanimidad en la exigencia de liberación de presos políticos. Y esto incluye también en cosas tan básicas como, por ejemplo, compartir la campaña que sale o que está impulsando el grupo de familiares de presos políticos, que es una campaña sin marca, sin logo, que bien se puede compartir desde cualquier organización, desde las páginas de cualquier organización, y que crea esa imagen de colectividad que necesitamos y de armonía que necesitamos para generar cierta presión. Pero obviamente el trabajo en redes no solamente debe seguir ahí, sino que los instrumentos necesarios para seguir demandando la liberación de los presos políticos a nivel internacional es sumamente importante. El apoyo, lograr el apoyo de otros estados pro-democracia que entienden la situación tan grave de los presos políticos es sumamente importante, esta parte diplomática, por así decirlo. Y también, de alguna forma, lograr que se vayan implementando ciertos mecanismos de acceso a la justicia, que es tan importante también para crear presión en contra del régimen, porque se debe demostrar en este momento, y ahora más que nunca, con la escarcelación de los 222, que la prisión arbitraria es un crimen de lesa humanidad y que se están cometiendo torturas en las cárceles de Nicaragua. Este mensaje debe ser claro y contundente ante la comunidad internacional, ante el mundo, para que no se siga excusando a la dictadura o no se siga viendo como un gobierno potencial, sino como una dictadura cruel y atroz como la que es. El próximo mes, en abril, se cumplirán cinco años de la rebelión cívica de abril. ¿Qué ha quedado de esa lucha y las aspiraciones de abril? Yo creo que el pueblo de Nicaragua sigue firme en la exigencia de justicia, libertad y democracia. Sin embargo, ha habido grandes problemas provocados por la misma dictadura, es decir, la represión, la criminalización constante ha provocado a que la gente no quiera pronunciarse al respecto y ha provocado también, por qué no decirlo, serios problemas dentro de la oposición para organizarse. Sin embargo, yo creo que viene siendo tiempo de que la oposición se unifique en una sola estrategia, es decir, ya no en una plataforma como tal o en otro tipo de coalición o lo que sea, sino en una estrategia que realmente permita lo que ya mencionaba anteriormente, de la liberación de los presos políticos y también el acceso a la justicia para las víctimas. Es muy lamentable que prácticamente seis años de la insurrección cívica de abril, muchas víctimas de tortura sigan necesitando atención médica, que no se les haya atendido adecuadamente, incluso muchos organismos han realizado peritajes, análisis, informes sobre esta situación de tortura, sin embargo, no le han dado a las víctimas un seguimiento debido o una atención realmente integral, e incluso le han negado el acceso a su documentación o a estos documentos que hicieron sobre las torturas que recibieron, lo cual es sumamente grave y antiético. Y por eso mismo creo que ya deberíamos tratar de ir haciendo conciencia de que los temas de justicia, los temas de atención a víctimas y los temas de liberación de presos políticos deben ser tratados con la seriedad que se merecen y con la conciencia que merecen. Es decir, no podemos seguir negando la necesidad de justicia que hay por los asesinados, por las personas torturadas y por las personas presas políticas. No podemos continuar diciendo que un tema para después, cuando hay tanta necesidad de atención de las víctimas en estas circunstancias. ¿Cuáles consideras que son los desafíos de hoy para lograr una Nicaragua libre, justa y democrática con los principales liderazgos en el exilio, desterrados o despojados de su nacionalidad y además con un estado policial y de terror en el país? Yo creo que el mayor reto que tenemos como oposición es precisamente la creación de un discurso unificado, de un discurso que no solamente sea en palabras, sino también una estrategia de presión en contra de la dictadura. Es decir, siempre hemos tenido el mismo problema de que muchas personas hablan y cuando hablan su posicionamiento se convierte en una cuestión política también y se malinterpreta porque sus discursos no van en consonancia con lo que denunciamos. Es decir, si hay personas denunciando esta clase de torturas, esta clase de vejámenes, esta persecución constante, el desplazamiento constante al que provoca la dictadura, el destierro y todas estas cuestiones y una persona viene a hablar de reconciliación, de cohabitación, entonces son disonancias, diría yo, dentro de la oposición que tenemos que corregir, creo que es el mayor reto justamente ahora y la creación de esa estrategia conjunta que permita derribar las fortalezas de la dictadura. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.